Caps House, bordando tu estilo, ahora con servicio de Bordados Express, ordena tu gorra hoy y te la entregamos al día siguiente, no esperes más, el mejor surtido en gorra original y a los mejores precios, encuéntranos en Facebook como Caps House Parral o visítanos directamente en nuestro local de Ortiz Mena 15C, teléfono 627 52 307 30 en nuestro ambiente, con un batazo, se empató el juego y tuvo una necesidad, pero estaba en otra actividad, pero el batazo era un juego muy cerrado, todo el juego, ahí estábamos, una, una, dos, una, una gran labor de hermoso pulido, su relevo, la verdad el juego estaba muy bueno, nos encontramos con ese batazo, pues gracias a Dios, salió ese empate y venimos en otra entrada y se queda en el campo. Estábamos con Jaime, en Juana, Héctor, Camaro, un equipo muy difícil. Sí, claro, todos los juegos muy peleados, un equipo que yo pienso que va a estar ahí en la calificación, y por gracias a Dios se nos da la serie, y todas las series realmente han sido complicadas, pero vamos a cargarse y todo. Sí, claro, yo me di cuenta, bueno, todos nos dimos cuenta, para parrar la clave fue que estuvo en casa. Sí, claro, la afición y todo, hizo su labor, pese al campo de aquí de Parral, entonces pues gracias a Dios que les salió los resultados, así que bueno, y seguir, para poder avanzar a los pleos, seguir ganando series. Sí, claro. Ahora viajan a la Sierra Madera, o los equipos de Fulgado, y luego van a buscar definido una serie en el Cineo, pero es algo muy fácil, y luego vienen los juegos de Jiménez que son seis. Sí, claro, quedan cuatro series muy complicadas, cualquier equipo da mucha pelea, los resultados han estado ahí, el equipo de Jiménez, el equipo de Casagrandes, marcadores muy cerrados, entonces no hay nada fácil. Como le digo, vamos a buscar juego por juego y buscar esa calificación. ¿Cuándo diste el hombrón, sentiste y me dices que era un contacto? Sí, fue un buen contacto, realmente, fue un contacto y pues gracias a Dios, era una buena que salió y era para empatar. Correcto, Edgar, algo que quieras agregar para Furia Gris. La Ralea me pone contento que venga tanta gente al estadio, regresó la gente aquí al estadio, eso es mucho apoyo para todos nosotros y pues el proyecto que tiene medio de parar es muy bueno, la verdad, muchos jóvenes con mucho talento. Correcto, muchas gracias y buena suerte. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.